y el inicio de esta obra pareciese que se empezó de atrás para adelante pero justamente los técnicos a quienes yo obedezco en ese sentido que son ingenieros que tienen que ver con nuestra empresa y también los inspectores que son ingenieros de obra del Ministerio de Planificación encontramos una situación, no digo diferente, pero sí no querida a partir de que se hizo el proyecto obviamente esto está proyectado, pero ya en el trabajo de obra nos encontramos con una serie de inconvenientes con el suelo que en algún momento ya lo pusimos al aire con tu canal eso nos significó a nosotros un retraso prácticamente que para bien, porque tenemos que reemplazar ese suelo tenemos que compactarlo el suelo, tenemos que tomarnos el tiempo necesario como para que mañana cuando se ponga el asfaltado, el hormigón no tengamos inconvenientes ya hemos tenido alguna experiencia con respecto a esto por lo menos desde nuestra parte y estamos siendo muy celosos de esa cuestión teniendo en cuenta que todo asfaltado tiene que quedar bien pero más aún en este barrio que tanto lo está esperando hace cuánto tiempo y el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés tomó la decisión de que ese asfaltado se lo haga y se lo haga en óptimas condiciones tal es así que en el planteo de la obra en un principio estaba solamente el asfaltado pero se debió anexar un desagüe un desagüe que si bien no es un desagüe primario digamos pero sí un desagüe necesario para que en la mitad del barrio y sobre todo en la calle Hansen sobre la mitad de esta primera etapa hay una inclinación hay un desnivel hacia la ruta digamos ¿ahí se ve un nivelado también eso tiene que ver con eso? en el suelo digamos más allá del rellenado que están haciendo con Tierra Nueva estaban trabajando un nivelado también ¿tiene que ver con los desagües? tiene que ver con los desagües pero exactamente en esa boca calle hace una caída hacia el desagüe que nosotros iniciamos y a partir de allí hacia el otro lado tiene la caída invertida entonces en ese sentido estamos trabajando con el desagüe y a consideración de mis técnicos nosotros debemos en principio evacuar toda esa agua por el desagüe tal vez así que es un desagüe cubierto con monotubos digamos de 60 centímetros que obedecen justamente a los niveles que están calculados ¿cuántos metros están proyectados desde Aureliano Bordón ahí donde comienza el barrio ¿hasta dónde sería la...? son 400 metros 400 metros 400 metros que van de punta a punta al barrio digamos y en otra etapa se va de donde quedó el asfaltado y se completa el asfalto ¿el ancho de la calle? similar a la de Poles de Grigoya ¿el más grande? ahí en esa parte donde estamos interviniendo nosotros son 10 metros 50 es el mismo ancho que viene trayendo ¿no es cierto? desde norte a sur digamos después por la construcción por la misma cuadrícula digamos del barrio debemos obedecer que tenemos 750 donde están los cordones punetas o sea que tenemos 200 metros aproximadamente de 10 metros con 50 y 200 metros de 7 metros con 50 un hormigón ¿de cuánto está proyectado? ¿y cuál es el plazo de obra? si bien la gente está ansiosa nos explicaba de que es preferible hacerlo bien ya lo que están haciendo a apurarse a inaugurar es un ancho de 18 centímetros es un asfaltado cuadriculado donde tiene toda su cuestión ordenada en un tecnicismo muy estricto digamos tenemos un hormigón H21 en fin sería un poco que cuando para soportar buena carga sí totalmente es un tránsito libre digamos que entonces nosotros no podemos a mí me ha pasado me ha pasado con la calle Mitre si bien no lleva asfalto pero sí para un ripio tuvimos que reemplazar el suelo en los lugares donde hay problemas con el agua tuvimos que llegar hasta que toque firme el suelo porque si no todo este trabajo es en vano y no queremos que esto sea así aparte tenemos estricta orden del gobernador de la provincia de que no podemos fallar en nada sin generar falsas expectativas y teniendo en cuenta el clima también que por ejemplo esta semana marca bastante posibilidades de lluvias en qué tiempo estaríamos hablando bueno yo tengo un plazo de obra de 240 días digamos o sea que estamos estamos en tiempo y si bien a veces nos preocupamos por la lluvia o por el mal tiempo o por un exceso del agua si bien eso también lo debemos tomar a bien porque nos está poniendo a nosotros en situación de ver cómo quedan los trabajos aparte lo natural ayuda a lo natural nosotros solo estamos reemplazando suelo suelo mejor suelo para que tenga una buena compactación pero también eso si esta semana nos toca va a tener precipitaciones precipitaciones indudablemente tenemos tiempo de corregir lo que por ahí o sea todo ayuda para bien así que nosotros estamos muy contentos como vemos que la gente del barrio está muy contento por si bien por ahí hay un tema en el tránsito que debemos cortar durante el periodo que trabaja que por ahora estamos haciendo horarios normales por el tema de que los horarios de invierno son acotados entonces pero después liberamos el tránsito porque también eso ayuda a que se compacte ¿no es cierto? si bien pasan los vehículos salvo cuando tengamos que tirar el hormigón vamos a clausurar las calles pero tenemos también previsto en lo posible que no se corte el tránsito en ese sentido porque necesitamos que vos viste que es un barrio populoso y tienen que ir a su trabajo en fin ahí están los proveedores de los negocios no queremos causar mayor inconveniente